buenas tardes buenos días o no estoy en este vídeo va a ser cortito voy a comentarles una gráfica que me encontré últimamente que está bastante económico y que seguramente si puedo me lo voy anombrando entonces vamos a ver qué es esta gráfica bien vamos a comentar un poquito de su historia o en este caso vamos a aumentar un poquito de para qué estaba pensado bien y vamos a ver un poquito una comparativa contra una otra gráfica vamos a ver una comparativa una gráfica de este caso control a 470 bien entonces obviamente no quería verlo pero bueno básicamente esta gráfica que vamos a ver no es una gráfica de escritorio bien esto también aquí ustedes es una tesla c 20 20 50 bien es una enemiga tesla es una gráfica que está hecho por nevidades habla únicamente por bien guay bien estas gráficas a diferencia del resto de las gráficas de nvidia que son que están pensadas para el segmento de casuales que serían las en las y force que están en habla por muchas empresas las tesla las cuadro y otros modelos están en asambleas únicamente por cuadro por bien guay bien este caso vamos a ver esto es una gráfica que es una una tecla 20 50 bien si nos fijamos esto es parece un modelo de referencia básicamente esto parece el típico modelo de referencia de nvidia de esa época por lo menos bien vamos a ver un poquito esto de lo que sería me encontré esto con esta con esta publicación nos dice tesla 20 anuncia las transferencias profesionales bien las nuevas de las fermi incluirán 3 millones de transitorios y hasta 512 de núcleos de procesamiento oscura usar la capacidad de uno en su ordenador por tan solo una decima parte del coste y una decima parte del consumo de energía tras tradicionales salidos a su un cbo bien aquí vamos a ver qué dice que estarán disponibles el segundo trimestre de 2010 en distintos modelos la tela se 20 50 os hice 20 70 de 500 si a flops y 530 flops están entre 2.500 y 4.000 dólares bien y las teslas s 20 y s 70 s 20 50 y s 20 70 en este caso estaríamos hablando de 2.1 la flops y 2.5 de la flops estará entre los 13 y 19 mil dólares bien estamos hablando de una gráfica en su momento en el año 2000 salió estaba pensado para un segmento profesional bien y que valía 2.500 dólares de base la gráfica de 2.500 dólares de base bien vamos a ver aquí en este caso vamos a ver esto de aquí esto sería lo que sería en este caso la las características técnicas de la gráfica bien ahí tenemos más o menos algunas cosas que yo quería mirar algunas cosas trae una única salida de vídeo que es de bi un un consumo de 238 watts máximos bien por eso es un monitor de 6 más 8 esto es lo que viene en la caja pero bueno estos son quizás yo estaría para para verlo un poquito más producida en algún momento esta viene a causa de manual bien como se instala y cruza por este lado bien pero vamos a hacer la transición hacia el otro lado ven vamos a ver hasta acá y vamos a ver esto bien esta es la tesla c2 20 70 y esta es la chifra 470 si nos fijamos vamos a usar el mismo chip ambas usan chip gf 100 bien incluso el jefe el chip gf 100 es el mismo utiliza la 480 pero en cuanto a características técnicas la 20 20 50 se parece más a la 470 y la 20 es la la 20 90 que es una versión superior a esta bien se parece más a la 480 bien si nos fijamos gf 100 ambas son iguales 448 o sea cuánto 448 cuda cores tienen si nos ambos en este caso la la diferencia tendríamos entre la 20 50 y la 480 es en los robots bien tenemos 48 40 bien tenemos una memoria de 3 gigas versus una memoria de 1 giga bien y recordamos que la 480 tenía mucho y medio realmente no tenía 3 como está bien pero en cuanto a características son muy parecidas básicamente la diferencia que realmente en el tv bus y en la memoria nos justificaría la diferencia de precios básicamente bien que tenga 8 más y que tenga 2 gigas más de memoria nos justifica que valga que una de las gráficas valga en este caso unas gráficas sería 359 dólares prendo 349 dólares y otra valía 1500 bien entonces no es una cuestión de características la diferencia en precios bien si nos fijamos aquí es exactamente lo mismo son diferentes variantes de la misma gpu bien los jefes 100 10 850 esto es jefe 100 jefe 100 287 bien jefe 100 850 y jefe 100 1235 son diferentes variantes del mismo chip gráfico bien y en este caso ambos tienen mismo la misma son ambos en el cuaderno de otros a menos de los sectores y una y similar bien por lo cuanto en cuanto a características no no difieren demasiado bien vamos a ir viendo un poquito más en cuanto al rendimiento si hay una diferencia de rendimiento con este caso por la memoria y por el tipo por el bus de memoria y por otras cosas hay una diferencia de rendimiento final bien tenemos un gpu en este caso tenemos que la tesla bien tiene reloj a frecuencias más bajas bien porque las gráficas en tanto del todo en este caso para uso profesional para que levanten las temperaturas se ponen relojes más bajos pero realmente se podría llegar a esos mismos relojes bien si yo con un poco pero creo que sea estos 608 megas pero bueno no tiene por defecto nos trae incluso lo mismo pasa con el reloj con el jader clock bien el jader clock de la 480 la 480 si nos fijamos es un poco más alto bien lo mismo podemos hablar de la memoria y de la del ancho específico si vamos a ver así bien lo que si tenemos diferente es que la tesla tiene un bus de datos una memoria bus un poco más grande tiene 384 versus 320 bien lo que nos da un ancho banda teórico más alto bien un ancho banda de 144 versus 133 334 metros bien y ya en el perro teórica mientras hablando de que la 4 en este caso la 4 en pixel rate es más alto en la 480 por el caso porque por el hecho de que el procesador es más alto es más rápido bien el procesador y el shader clock es más alto entonces el especial rate va a ser un poco más alto sería de apenas un poco más alto bien vamos a ver en este caso vamos a ver vamos a venir para acá vamos a ir viendo acá aquí voy con todo esto que son dos gráficas que tienen en teoría lo que tiene que ver con con los bueno sacamos en este caso la potencia teórica en este caso la las 3 gigas que tiene la 2050 le da un un fp 64 más alto mucho más alto de 513 versus 126 eso en algunos casos le va a dar un mejor rendimiento en algunos casos pero la mayoría de casos no bien cuando tiene que ver con gráficos ambos tienen soporte para direct x 12 ambas tienen soporte para open gel en este caso para direct x 11.0 bien tienen soporte para open gl 4.6 para open cl 1.1 para qda 2.0 para su idea de un móvil 5.1 ninguna de las dos soporta vulcan y ninguna de las dos soporta diría que es 12 real bien entonces vamos a venir un poquito para este lado bien entonces en dónde está la diferencia cuál es la diferencia por lo cual una gráfica valía 400 dólares o 350 dólares la otra valía 1500 por qué hay tanta diferencia dónde está la diferencia realmente en que la 2050 esta es una gráfica está enfocada para el ámbito para el ámbito mayormente para el ámbito profesional bien entonces tenía incluso tiene diferente tipo de drivers bien mientras que los drivers de la 20 mientras que los drivers de la 20 70 son drivers personal bien los de los de la 470 eran otro tipo de drivers realmente no vamos a ver dónde estarían drivers esto esto pero bueno les comento eso realmente la gran diferencia es que la tesla en este caso la gráfica tesla está enfocada mayormente a está mayormente enfocado a render bien en este caso a render o en este caso a juego a programas que están corren sobre opengl bien a renderizado por ejemplo se puede utilizar para render de vídeo para render de para hacer modelos por ejemplo bien entonces programas como por ejemplo como blender o como maya o 3d max ese tipo de cosas utilizan a selección por cuda bien incluso en este caso programas de programas de edición de vídeo como puede ser premiere o sea de premiere o como sony vegas por ejemplo permite utilizar la gráfica para hacer el render en tiempo real entonces tú estás editando y mientras que tú estás al momento estás citando en el timeline ya sea ya en este caso premier o incluso creo que también a día de hoy quiero que también cuando ya filmora te permiten utilizar la gráfica para renderizar el vídeo bien en tiempo real prácticamente bien entonces por ese lado en este caso que esas características no se podrían hacer este caso con una gráfica que no es de uso profesional bien quizá lo último sí o sea porque de hecho las gráficas en este caso por ejemplo las gráficas en nvidia bien las de uso de uso casero de uso gareño tienen soporte para el cudo de todas formas bien pero salió en este caso para hacer renders en 3d y en este caso en este caso en el caso de hacer un render a nivel profesional el hecho de que tengas un fp 64 de 510 contra 100 y algo que tenía que tenía la 470 hace una gran diferencia es una gran diferencia solamente en potencia bruta porque porque tenés un ancho de memoria tenés un ancho de memoria más grande y es una mayor cantidad de memoria simplemente por eso por esos dos datos no más solamente por el fp pues yo tengo una 470 o tengo una una 20 50 seguramente el rendimiento en este caso en render 3d ya sólo por el hecho de tener un fp 64 más alto bien va a ser que el render en 3d sea más rápido en la 2050 bien pero más allá también estaría la cuestión de optimización en este caso no sólo la cuestión de optimización sino la cuestión de selectividad las gráficas tesla y las cuadro salen se hacen en un solo ensamblador que en este caso que es bien guay bien o pni bien guay eso es la única ensambladora que hace las tantos cuadros como las estrellas bien entonces en mi vida selecciona los mejores en este caso seleccionan los mejores chips los envía a este lugar y ya tiene un control sobre la calidad final de esas esas gráficas y además también tiene un trabajo que es un trabajo por detrás de lo que tiene que ver con con los drivers bien trabajan en este caso trabajan en conjunto con las compañías bien para hacer unos drivers de mucho mejor calidad tienen un personal que trabaja en los drivers específicamente en eso y como son gráficas que a nivel de uso profesional pero que no se venden en grandes cantidades bien las ni tanto ni las teslas ni el cuadro son gráficas masivas tú no vas a encontrar no vas a encontrar una cantidad de ventas tan altas como la que sí tendría una shift por bien bien incluso muchas veces una 30 80 una 30 90 una gráfica tope de gama que serían las la serie 80 o sea mi 80 20 80 o 30 80 que son gráficas que no están enfocadas para un mercado masivo muchas veces esas gráficas tienen más ventas que una que una tesla o que una cuadro porque ya digo el mercado de las cuadros y la tesla es mucho más reducido bien entonces como pero si es mucho menos cantidad y obviamente el costo se va a elevar bien a día de hoy ya no están así a día de hoy muchas veces cada vez el uso es mucho más reducido de las tres light en el cuadro cada vez hay menos gente utiliza y hay mucha gente que prefiera utilizar en este caso gastar un poquito menos y comprarse una en una shift porque igualmente las shift boards siguen teniendo un buen buen rendimiento en general bien siguen teniendo muy buen rendimiento igualmente pero bueno esto particularmente era mostrarles pero bueno vamos al detalle vamos al caso esta gráfica es una gráfica que tiene 10 años bien y que es una gráfica en su momento valía 1500 dólares bien y a día de hoy lo ponemos contra el mercado libre por 3000 pesos bien estamos hablando de 3000 pesos son menos de 100 dólares menos 100 dólares serían 4200 o sea que serían 80 dólares bien a día de hoy lo podemos encontrar por 80 dólares de segunda mano obviamente esta es una gráfica a mí me gustaría tener seguramente que me voy a comprar y si no alguna parecida alguna cuadro 4000 o cosas por el estilo porque son gráficas que para un uso muy específico que son para un uso muy específico pero que son gráficas que tienen un costo muy elevado cuando salen tienen un costo muy muy elevado por en este caso por las características yo les comenté recién no por el hecho de de que están expresados para uso profesional y además este caso es un consumo brutal porque va a tener un 6 más 8 bien lo único punto malo que yo le veo en este caso es el hecho que tenga una sola salida gráfica que es el hecho únicamente de BI bien pero bueno yo realmente esta gráfica la voy a comprar para probar y para utilizarla para cosas específicas en el caso para para salir o para render vídeos por el estilo y no sé si le voy a usar todo el tiempo tampoco por el hecho de que tengan un conector a 6 más 8 que tengo en todos los 6 más 8 en este caso tan complicado igualmente me gustaría ver para hacer un modding para hacer un mod bien para hacer una refibración custom bien con mejorar un poco el disipador o sea cambiar ese disipador con uno de cobre en un disipador de cobre y cambiarle las luminoses por lo mejor bien una buena gráfica de un buen tamaño hacer una refibración custom y bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego hola acá de nuevo para complementar con lo que con lo que dije en el vídeo recién bien open seal que es una es uno de los motores de render que se utiliza a día de hoy en en este caso para hacer render de vídeo soporta fp 64 por lo tanto estamos hablando de que si ponemos una se 20 50 contra una una gtx 470 el hecho de eso es prácticamente el hecho de que prácticamente duplica en fp 64 bien definimos por ejemplo la 480 tenía un fp 64 de 168 punto 1 bien y la 2050 la c4 2050 tiene un tiene 513 punto 9 si a flops en f64 bien estamos hablando que entonces una 2050 bien por lo tanto estamos hablando que está 2050 esta tesla c20 50 tendría prácticamente el triple de capacidad en este caso para para hacer el render en open seal o pincel 1.0 bien esa sería una gran diferencia que habría entre una 20 50 70 50 incluso contra una 20 con incluso contra una una rx 480 de la época bien ahora sí me pido y finalmente así nos vemos el próximo astro